Soy un amigo de ti, amigo, amigo, amigo de ti Hoy muchas mentiras en casa tuya que nos buscan a ti Mía, mía, eres mía, perdida en mí Claro que sí, soy tu buen amante, claro que sí Soy tu mejor amante, claro que sí Estoy aquí hasta que nos moriremos Claro que sí, claro que sí Claro, claro que sí Claro que sí, 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 claro que sí Lo que sí es el primero Tequila